Libro del profeta Isaías, capítulo 42 Y vamos a leer la palabra para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Póngase de pies por favor, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles Verso 3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare Por medio de la verdad traerá justicia No se cansará, ni desmayará Hasta que establezca en la tierra justicia Y las costas esperarán su ley Así dice Jehová, Dios creador de los cielos Y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos El que da aliento al pueblo que mora sobre ella Y espíritu a los que por ella andan Yo Jehová, te he llamado en justicia Y te sostendré por la mano Te guardaré y te pondré por pacto Al pueblo por luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Para que saques de la cárcel a los presos Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas Yo Jehová, ese es mi nombre Y a otro no daré mi gloria Ni mis alabanzas a escultura He aquí, se cumplieron las cosas primeras Y yo anuncio cosas nuevas Antes que salgan a la luz Yo las haré notoria Dice el Señor Levante su mano por favor Levante su mano y cierre sus ojos Dígale Señor, gracias por tu palabra ¿Alguien puede darle un momento gracias al Señor? Dígale Señor, levante, vamos Levante la mano, dígale Señor, gracias Vamos, dígale gracias Señor Dígale gracias Señor Gracias por tu palabra poderosa Eficaz Señor En el nombre poderoso de Jesús Alguien dele un aplauso con vida Con vida al Señor, con vida, con vida Todavía Todavía me queda Al Yo estuve pensando mucho acerca De este tema y este texto en particular Porque aunque leímos nueve versos Quiero enfocarme en dos palabras Que están contenidas en el verso 3 Todo lo que escuchamos Todo lo que leemos Sé que luego de mí hay otra persona Que va a ministrar Así que lo voy a hacer en breve tiempo En tiempo récord Todo lo que usted lee En el libro de Isaías Capítulo 42 Habla acerca de las cualidades Que definen al Mesías Lo que Él viene a hacer Y lo que Él no viene a hacer Ahora dentro de todas las cosas Fíjese que en el texto En más de dos ocasiones Se escucha la palabra Yo el Señor He dicho Yo el Señor Lo voy a hacer A su nombre A su nombre Haciendo entender Que Dios no solo Está dando una palabra Que define al Mesías Sino que está firmando Esa palabra Para que todo el mundo Cuando la lea Sepa que quien lo está diciendo Que lo está firmando Que lo está profetizando Es el mismo Dios Y lo que Dios dice Señores Es irrefutable Lo que Dios dice No se puede alterar Lo que Dios dice Es completamente irrefutable Es inalterable Porque ha salido De la boca de Dios Y en Él En Él No hay sombra De variaciones Él es el que dice ayer Y todavía hoy Él sostiene Lo que dice ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces dentro de todas las cosas Que Él dice Aquí yo he puesto a mi escogido Yo lo voy a sostener Lo voy a sostener He puesto mi espíritu sobre Él Él traerá justicia Dentro de todo eso Él dice Y no va a quebrar La caña cascada Ni tampoco apagará El pábilo Que todavía está humeando Yo dije ¡Wow! Impresionante Porque las cañas cascadas Así llamadas Las cañas cascadas Normalmente serán En la tierra de Egipto Y serán fuertes Serán vigorosas Serán altas Una fortaleza impresionante Pero con el pasar de los años La caña cascada Siendo golpeada por el sol Y por el viento Empieza a volverse frágil Y por eso es Gloria al Señor Que aquella caña Que era bonita Que era alta Espelta Poderosa De repente Se vuelve Flaca Se vuelve Pusilánime No tiene fuerza No tiene Aparentemente No tiene vida ¿Cómo? ¿Cómo entonces Se traduce esto? No solo con este tema ¿Cómo se traduce Con nuestra vida? Se traduce Que muchas veces Condenamos a la gente Porque ya no da La cantidad No tiene el potencial Que tenía antes Pero porque son Cañas cascadas Estuvieron Tan expuestas Trabajaron tanto Eran gente Poverosa Eran gente fuerte Pero con el uso Fueron perdiendo La fortaleza ¿Qué es lo que hacemos? Por eso Por eso Por eso El profeta Isaías Cuando Cuando el Señor Les revela Esta palabra Dile Dile a ellos Que aunque ellos Corten la caña cascada Porque ya ellos Les sacaron el jugo A la caña cascada Aunque ya la caña cascada Para ellos No tenga Ningún significado Porque hay una realidad Señores Y es que la gente Va a creer Que tú eres bueno Siempre y cuando Ellos te puedan Sacar sustancia El día Que se te termine La sustancia La gente Te va a abandonar En la esquina Lo que Dios Está diciendo A través del profeta Ve y dile a ellos Que aunque lo abandonen Cuando lo usen Dile Que yo no los voy a abandonar No, no Dile a ellos Que aunque otros Corten la caña cascada Que aunque otros Digan Ya esa caña No tienen vida Vayan Díganle a la caña Que yo me acuerdo De lo que ella era Antes Ay Dios mío Díganle a la caña Que yo no la voy a cortar Aunque hoy Está flaca Díganle que los días Que estuvo gorda Díganle que los días Que estuvo alta Díganle que yo Yo malos recuerdo Alguien puede Alabar a Dios En este día Yo quiero saber Si hay alguien aquí Que me vino a oír Esta noche Yo quiero saber Si hay alguien aquí Que vino a oír Una palabra de Dios A veces la gente Te usa y te abandona La gente te usa Y te desecha La gente te usa Y no se acuerda De lo que tú hiciste Por ello Pero sabe lo que Dios dice Aunque nadie se acuerde De lo que tú has hecho Yo me acuerdo Yo me acuerdo Y aunque otros quiebren la caña Él no la va a quebrar Le va a satanaya Aunque otros quiebren la caña Él no la va a quebrar Él no la va a quebrar A su nombre Si a la gloria Saluda a alguien Dile Dios no me quiebra Dale en el codo Alguien dile Dios no me quiebra Dile Dios no me quiebra Dile Dios no me quiebra Porque Dios no es mal agradecido Alguien puede alabar a Dios Alguien puede alabar a Dios Por eso hay una palabra Que dice el salmista Que aunque no tiene que ver mucho Con lo que voy a decir Sin embargo el salmista dice Viejo fui Joven fui Y envejecí Y no he visto justo Desamparado Ni sus simientes Que me empique pan Está aquí todavía Está aquí todavía O sea que está diciendo Que el Dios que sostiene Que el Dios que sostiene En mi vida Cuando soy joven También se va a acordar De mí El día que yo me muera Pero que mis hijos Estén sobre la tierra Y por eso Cuando Dios habla De Abraham Cuando Dios habla De Abraham Aún después De este muerto Dios está diciendo Señores mire Abraham se murió Pero ese tipo Y yo teníamos Un negocio Y por eso Dice la Biblia Que cuando el pueblo De Israel Estaba en la tierra De Egipto Cautivo por los egipcios Dice que Jehová Se acordó No del pacto Que hizo con ellos Él se acordó Del pacto Que hizo Con la caña Cascada Con el tipo Allá atrás Que abandonó Todo Que dejó Todo Y Dios Dijo Yo tengo que visitar A esa nación Porque aunque nadie Se acuerde Yo me acuerdo De Abraham Alguien No quebrará La caña cascada La realidad Es que la caña cascada Sirve para poco Pero un día Sirvió para algo La caña cascada Pierde Su Su fuerza Pierde su tamaño Por el uso continuo Por estar Expuesta Continuamente Antes Ella sirvió Para algo Aunque hoy Sirva para poco Antes La caña Sirvió para algo Y dice que una De las definiciones Del Mesías Es que Él No va a quebrar La caña cascada Lo segundo Que dice El verso 3 Es que dice Que Él no va a pagar Y aquí Aquí Me fascinó Él no va a pagar El pabilo O pabilo Que todavía Está humeando El pabilo Era como Lo que nosotros Llamamos hoy La mecha La mecha Es lo que se pone En medio de la vela La vela Es muy buena Toda la acera De vela Es muy buena Sin embargo Si no tiene Una mecha Dentro No sirve A su nombre A su nombre Ahora Los judíos Usaban sus lámparas Y le ponían Un pabilo Dentro Del aceite Las lámparas De aceite Ponían El pabilo Dentro Pero cuando El pabilo Se apagaba El pabilo Seguía soltando Humo A su nombre A su nombre Es lo mismo Los que han prendido E incendido Fogones Saben Gloria al Señor Que los Los fogones Cuando se apagan Yo recuerdo Los que no son Campesinos Que no se acuerden Pero yo recuerdo Cuando yo iba al campo A visitar a mi abuela Que ellos Incluso Guardaban fuego De un día Para otro Debajo de las cenizas Y habían palos Que por la mañana Usted lo veía Que estaban soltando Solo un poco de humo Un leve humo Y la doña Gloria al Señor Cuando iba a prender Su cachimbo Su asunto Agarraba el palo Lo tomaba por un lado Y empezaba a soplar Y duraba rato Soplando Y mientras más Ella soplaba El pequeño fuego Del pabilo Se iba encendiendo Se iba encendiendo Y lo que hacía era Que la piel muerta Por así decirlo La piel muerta Que cubría al árbol Debajo de la piel muerta Había un pequeño Destello de fuego Debajo de toda esa 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 parte seca Del palo Que cubría Gloria al Señor Que cubría El fuego Había un pequeño humo Que salía Sabe que es lo que me gusta Que hay pequeños Fuegos Yo recuerdo ver Barón Pequeños fuegos Que empezaban Sopla y sopla Y sopla Y sopla Y sopla Y sopla Y después De un rato Soplando Y yo muchachos Y yo Esa mujer Soplando eso En vez de agarrar Otro palo O buscar leña O buscar más fuego Y ponerle fuego No Ella empezaba a soplar Y yo veía Como muchas veces De ese pequeño fuego Le va a sandaraya De ese pequeño fuego De ese pequeño Destello de humo Cuando ella empezaba A soplar Ahí se cocinaba El arroz Ahí se hervía La bichuela Nadie tenía fe En el pequeño palo Nadie tenía fe En el pequeño pábilo Pero cuando aparecía Alguien Que empezaba A soplar 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 La piel muerta Empezaba a desaparecer Los que estaban muertos Empezaban a desaparecer Y yo vine a profetizarle A alguien hoy Quizá tu eres un pábilo Que humeja Y nadie tenga fe en ti Tranquilo Que cuando sople La gloria de Jehová Mi amigo Te adoro Alguien viva La mala diosa aquí Tranquilo Porque el pábilo Que esté echando humo Hoy Mañana Va a echar fuego Y va sándalada Calla El pábilo Que está humeando Hoy Mañana Se va a encender Mañana Se va a encender Saluda a alguien Dile Si tú estás humeando Prepárate Dile 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 Si estás humeando Prepárate Que te van a encender Vamos 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 Si acude a alguien Dile Prepárate Que te van a encender Y calama Sanda Lama Calla ¿Sabes por qué? Porque aunque otros Te quieran echar agua La intención del cielo Es soplar Es soplar Es soplar Es soplar Es soplar Es soplar Porque todavía queda algo Es soplar Es soplar Es soplar Hay pábilo Meando Que esta noche Se van a encender Hay pábilo Meando Que esta noche Va a soplar 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 Voy a terminar ¿Sabes por qué? Dice Él no va a pagar El pábilo Que todavía es tuveando Porque aunque nadie Te tenga fe Dios te tiene fe Dios mío Yo estoy hablando solo Dile a alguien Dios te tiene fe Dile Dios te tiene fe Díselo Dios te tiene fe Dios confía en ti Díselo Dile Dios Saque el dedo profético Saque el dedo profético Señale Dios confía en ti Dios confía en ti Dios espera Que tú te vas a levantar Él espera Que tú no te vas a quedar ahí Él espera Que aunque te caíste Te va a volver a levantar Y por eso Está soplando Está soplando Está soplando Porque aunque nadie Cree en ti El que te dio el llamado Confía en ti Aunque nadie confía en ti El que entregó el propósito Confía en ti Aunque nadie apueste nada por ti Hay uno que lo da todo por ti Aunque nadie crea en tu llamado Aunque nadie crea en tu ministerio Hay uno que está soplando Y está diciendo El pábilo se apagó Pero yo voy a soplar ¡Wow! El pábilo se apagó Pero yo lo voy a encender El pábilo se apagó El pábilo se apagó El pábilo se apagó Pero será incendero Será incendero Se va a incendiar Se va a incendiar Se va a incendiar Son niños profetizados Donde hubo fuego Volverá el fuego Donde hubo fuego Donde hubo fuego Dios está loco por hacer algo aquí Donde hubo fuego Donde hubo fuego Va a volver a haber fuego Por eso Él dice Yo no lo apago El único Que puede hacer algo Con lo que queda de ti Se llama Dios Yo no tengo fe para invertir en tu llamado No tengo fe para invertir en tu propósito Pero hay uno Hay uno Hay uno que invierte Y lo invierte todo Aunque la gente diga que no hay nada Porque donde otros ven humo Él ve fuego Donde está la gente que vino a alabar a Dios aquí Donde otros ven humo Él ve fuego Donde otros ven caída Él ve restauración De vosotros Donde otros ven nada Ven un desierto árido y seco Él ve un lugar para hacer un milagro Donde E, 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 E Donde otros ven Una tierra desierta Él ve un lugar lleno de árboles Donde otros ven desorden Él ve algo creado Algo diseñado Donde otros no ven nada de tu vida Él ve algo Porque todavía 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 Hay evidencia De Dios en tu vida Hay evidencia de Dios en tu vida Y mientras haya evidencia El cielo sigue invirtiendo Mientras haya evidencia El cielo mantiene las expectativas vigentes El pábilo que humeare Él no lo va a pagar Porque Él sabe Yo siento al Espíritu Santo Él sabe Que aunque el pábilo está humeando Lo que necesita es un poco de viento Jesús Ebrosenda La basada La bacaya Él sabe Que aunque el pábilo está humeando Al pábilo Con un poco de soplo Un soplo Un soplo Lo que la vida De muchos de ustedes Necesita Es un soplo Porque el soplo Va a encender El pábilo que está humeando Todavía Hay evidencia De que Dios pasó Por tu vida Y mientras haya evidencia De que Dios pasó Por tu vida El pábilo que humeare Él no lo va a pagar Porque va a llegar el día Donde ese pábilo va a encender bosques Va a llegar el día Donde ese pábilo va a encender montaña Va a llegar el día Donde ese pábilo va a encender Va a encender Va a encender Donde hubo fuego Del Espíritu Santo El fuego va a volver al ver Hay altares Ponte de pie esta tarde Esta noche Hay altares Que van a ser encendidos Otra vez Hay altares Que van a ser reencendidos Por el poder del Espíritu Santo Hay altares Que van a ser reconectados Con el poder del Espíritu Santo Él no va a pagar El pábilo que humeare Uno de los ejemplos de restauración Que a mí me llama mucho la atención De las escrituras Es Sansón Un nacimiento profetizado Un ministerio profetizado Un nacimiento milagroso Y terminó Ciego Sirviendo como burla Para los filisteos Sin fuerza La caña cascada Pero todavía Había un pequeño Humo Que estaba Tranquilo Y los filisteos decían Saquen a Sansón Para que nos sirva de payaso Y a Sansón Le rasparon la cabeza Completamente Pero le empezaron a salir Toconcitos Y ese humo estaba ardiendo Ahí Un poquito No mucho Pero estaba ahí Y día a día Y día a día Sansón Lloraba porque había fallado No a su nación Solamente Sino a Dios Día a día En su cárcel Quizás siendo golpeado Estaba allí Señor Perdóname Y dame otra oportunidad Para poder levantarme Siento una unción Extraordinaria ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos ignoraron Que es el problema De la gente Que ignora El poder Que puede tener Un pequeño humo Y dice la Biblia Que el pelo de Sansón Empezó a crecer Y ellos burlándose Y el pelo creciendo Y ellos burlándose Y el pelo creciendo Diciendo Tráiganme a Sansón Para que nos sirva de burla Y quizás alguien Dijo Señores A Sansón Le está creciendo El cabello de nuevo Tengan cuidado No, no, no Hombre no Ya ese hombre Vio lo abandonó Ya ese hombre Vio lo dejó Lo que estaba creciendo En Sansón Escúchame Lo que estaba creciendo En Sansón No era solamente El pelo Lo que estaba creciendo En Sansón Era la unción El depósito de gloria Que él tenía por dentro Estaba creciendo Y cuando llegó el día Sansón Digo Ya yo estoy cansado De que se burlen de mí Y cuando lo sacaron Para burlarse Ríanse de Sansón Y a Sansón Tenía un poquito de pelo Y le dijo a alguien Mira Yo sé que el pelo Puede seguir creciendo Pero acércame a la columna Y cuando lo acercaron A la columna Digo Jehová Aunque yo me muera Que la gloria Que hubo sobre mí Un día Me caiga encima Y de nuevo El Espíritu de Dios Vino sobre Sansón El hombre Que le habían cortado el pelo El hombre Que se le había ido La gloria El hombre Que ya no tenía nada De repente Vino la gloria De Jehová Y cuando llega La gloria De Jehová Cuando llega La gloria De Jehová Lo que se perdió Se recupera Si así te cortaron El pelo Te va a volver A crecer Porque Él No te va a pagar Él no te va a pagar Levanta tus manos Levanta tus manos En el nombre En el nombre de Jesús Levanta tus manos Por favor Voy a hacer una oración Dos oraciones Rápido Levanta tus manos Levanta tus manos Cierra tus ojos En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso De Jesús Levanta tus manos Cierra tus ojos En el nombre poderoso De Jesús Yo oro En esta noche Oro En esta noche Para que donde hubo Fue El pálido Que todavía está humeando Oro para que el viento Empiece a soplar Sobre ti Levanta la mano alta Levanta la mano alta Oro para que el viento Empiece a soplar No vaya atrás Oro para que el viento Empiece a soplar Oro para que el viento Vuelva a soplar Oro para que el viento Vuelva a soplar Vuelve 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 a soplar Lo que se murió Lo volverá a vivir Lo que se murió Vivirá otra vez No hay para que no derrumbar Vivirá 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 Declaro ahora No hay sombras Que no alumbren Lo que estuvo muerto Vivirá 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 Sobre el viento De gloria 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 Pei pei Aracrándoro Coge Sobre el viento De gloria Sobre el viento De gloria Sobre el viento De gloria ¡Póngalo! 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 ¡Wow! ¡Satana! ¡Bracaya! ¡Se enciende el pábilo! ¡Se enciende el pábilo! ¡Se enciende el pábilo! ¡Se enciende el pábilo! ¡Ahora! 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 ¡En lo poderoso de Jesús! ¡El pábilo se enciende! 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 ¡El Ahora, ahora, ahora y ahora Luego del Espíritu Santo Ahora, ahora, ahora pronounidad En el cielo Tras un poco de amor Rarán la carta, la carta, la carta ¡Fuego! 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 El amor sin condición Levanta tus manos No tenemos tiempo para ministrar a todos Espíritu Santo, levanta tus manos En el nombre de Jesús Los pábilos apagados Se encienden Se encienden Y donde hubo evidencias del poder de Dios Vuelve a haber evidencias Levo senda, levo sanga, la mancaya Rabajita, la vashanga, la macanda, la manaya Alguien vino a alabar a Dios aquí Randa, la mazanda, la macaya Desde la cabeza hasta la planta de los pies Declaro ahora que el fuego vuelve a arder 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 Desde la planta de la cabeza Hasta la planta de los pies Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Se quiebra todo el yugo del diablo Se rompe toda la localidad Sobre tu vida Sobre esta casa Espíritu Santo Tómalo De mi silencio encima La solita que no iba por mí No puedo ganarlo Ni me siento Tu amor se entregó por mí Más 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 Encienda Dios Directiva Tu amor se entregue A la solvencia Y Trebonzo Rojo I Rica Sei Tira I O Reca Sana Pire Calga Sana Tira Calga Mama Tira Sacaga Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo ¡Gracias!